Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudios Jurídicos por haber organizado estas jornadas. También quiero agradecer a Milark y a Mercedes Caso por haber propuesto que se realizaran estas jornadas. Es de verdad una oportunidad para traer aquí a Cataluña la justicia terapéutica. Sé que a ustedes cuando se les habla de justicia terapéutica no siempre tienen claro lo que significa. Y además ha dado la oportunidad de demostrarle al padre, como ha dicho y así le denominamos, de la justicia terapéutica, como la ha denominado Milark a David Wessler, que los asociados de AITJ, de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, están bien seleccionados. Carmen es una socia de la AITJ y ha hecho una exposición muy acorde con los principios de TJ. Por lo tanto, ha sido todo de verdad perfecto para que esta jornada cumpla lo que AITJ pretende, promocionar la justicia terapéutica. Igualmente en el caso de Mercedes Caso. Cuando hace ya un tiempo me dirigía a Milark y le comentaba que teníamos que promocionar la justicia terapéutica en España, también en Cataluña, pues la duda de todo el mundo no dice cómo, el por qué Milark lo sabía y diciendo lo que estamos haciendo y lo que sabemos hacer, pero poniéndole el nombre de TJ. Y en aquel momento le decía, esto que habéis hecho Mercedes y tú con el tema de la exploración, que ha sido algo tremendamente positivo para los menores, poniéndole el nombre. TJ en la exploración de los menores. Y evidentemente, no sé si por mi convencimiento, creo que no, sino por la capacidad que tiene Mila y la magistrada, pues tomaron rápidamente la idea y de hecho Mila no solo pertenece también a la asociación, sino que es miembro de la Asociación Española de Psicología Jurídica, perdón, también de AITJ en España y está en la Junta y por eso también ha tomado tanto interés en organizar esta jornada, lo cual de verdad, de corazón, quiero agradecer. No me voy a extender más en los agradecimientos porque si no, no podré abordar lo que quiero abordar hoy aquí. Cuando una persona del público que ahora no veía, pero ahora ya veo, le preguntó al profesor David Wessler qué le animó a él a desarrollar esto que todos llamamos ahora TJ, creo que el profesor Wessler no entendió bien la pregunta, pero yo sí le voy a contestar por qué yo me he implicado de esta manera en TJ. Mi inicio en la psicología jurídica fue a través de la realización de informes periciales en casos de familia principalmente. Cuando yo tenía que abordar estas cuestiones y principalmente tenía que entrevistar a los niños y a las niñas, me daba cuenta que aún intentando, sin ponerle el nombre de que mi intervención estuviera en la línea de la justicia terapéutica y reitero, sin ponerle el nombre en aquel entonces, pues no siempre, no siempre teníamos las herramientas para que fuera lo más terapéutica posible. Entonces, desde la ventaja de tener un equipo de investigación, lo que eran mis anhelos, se los compartía y nos implicamos en desarrollar herramientas para que la intervención fuera lo más terapéutica posible para los niños. Creo que en estos momentos sí tenemos ya un protocolo suficientemente desarrollado y herramientas para que cuando nosotros intervenimos con los niños sea desde una perspectiva de justicia terapéutica y resulte no antiterapéutica y muy por el contrario, en la mayoría de los casos, muy terapéutica. Pues desarrollamos materiales para realizar estas evaluaciones y además procedimientos que lo pudieran llevar a cabo. Con pequeñas cosas o pequeños gestos, si es en el tema de los niños, pues empezar con un material psicopedagógico desarrollado por nosotros mismos que en nuestro grupo le llamamos Cuento, el Cuento de Pobi, donde el primer día que los entrevistamos no les hablamos para nada de la separación y el divorcio de sus padres, nos dedicamos a hablar de la vida de ellos, de las cosas que hacen, de las cosas que les interesan y nada más, y leer ese material, ese cuento, si me lo permiten, de tal forma que los niños puedan acudir a los evaluadores en la siguiente sesión de una manera más tranquila. Y por otra parte, nunca preguntarles con quién quieren estar, si con papá o con mamá, y eso no quiere decir que no respondamos al mandato judicial, porque nuestros informes siempre son por mandato judicial, no hacemos informes de parte, pero se puede utilizar la misma metodología en informes de parte, sin preguntarles con quién quieren estar, pero sí saber lo que es más conveniente para esos niños y para esas niñas. Y también, como un gesto, cuando entrevistamos a los progenitores, en vez de llamarles por su nombre, misma técnica que utilizamos en mediación, les decimos que si no les importa que les vamos a llamar papá, mamá, aunque suene un poco ñoño, pero es muy terapéutico porque de alguna forma les estamos diciendo cuál es su rol presente y su rol futuro y por lo que están allí. Y siempre que podamos, y siempre que el caso no diga que no se puede hacer, intentar tener una entrevista conjunta, no mediación, pero sí una entrevista conjunta para poder hablar del futuro de sus niños y a su vez también para obtener datos que a veces son contradictorios porque el padre dice una cosa y la madre dice otra. Por lo tanto, nos sirve para realizar el informe, para responder al mandato judicial, pero también nos sirve para que ellos estén en un contexto que ya hemos hecho neutral y puedan, a veces cuando ya tenemos que hacer informes periciales, con mandato judicial ya está la situación tremendamente, el problema súper enconado y ya hay una gran reactancia de uno para otro, poder tenerlos en un espacio que les permita mirarse e incluso que les permita dirigirse el uno al otro llamándose papá y mamá. No siempre lo logramos, pero en muchas ocasiones lo conseguimos. Y esto sí resulta terapéutico. Bueno, creo que ya me he marchado bastante de lo que quería decir, lo suelo hacer. Me gustaría también, no sé si ya le he respondido a usted y además, y esto sí que era importante que lo dijera porque lo volveremos a retomar, si es que tengo tiempo, en esta exposición, nos parecía que esto era importante pero no suficiente. No era suficiente porque no siempre resolvía la situación de esos progenitores y mucho menos de esos niños y de esas niñas y creíamos que esos papás y esas mamás necesitaban programas que les ayudaran a llevar un plan de coparentalidad positivo, respetando los derechos de sus niños y de sus niñas y centrándose en las necesidades de estos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar principalmente mirando a Estados Unidos y a Canadá, nos llevaban años de ventaja en estas cuestiones y empezamos a descubrir los programas que allí se realizaban para el divorcio, es decir, programas de ayuda para los progenitores y también para los niños y las niñas adaptarse al divorcio. Y así desarrollamos lo que hemos denominado el programa ruptura de pareja y no de familia que tiene ya más de una década y que además está implantado desde hace más de una década. No solo lo desarrollamos sino que hemos tenido la suerte de contar con subvención para implantarlo. Pascual Ortuño hablaba de que tal vez TJ no se pueda implantar por el coste económico que podría provocar su implantación. Yo coincido plenamente con el director de centros jurídicos y con David Wessler. Es más, siempre hago esta afirmación. TJ es tremendamente compatible con una administración que controle los gastos. No me gusta utilizar el término que está en sus mentes porque realmente creo que ya tiene connotaciones negativas. Me refiero a la austeridad, finalmente lo digo, finalmente lo digo, por si nos despistaba. Pero sí que es compatible porque se habló en el ámbito penal en el ámbito de esta mesa, en el ámbito civil, concretamente en el ámbito de las separaciones y los divorcios, en los casos de familia, por tanto, programas de este tipo, programas como la mediación, programas como la coordinación parental, ahorran mucho dinero, no solo a la administración de justicia, sino al resto de las administraciones. El daño que se realiza a muchos niños y a muchas niñas no solo es a nivel psicológico, sino que es a nivel integral, incluso a nivel físico, si tenemos ocasión, lo veremos. Podemos entrar en que, en estos momentos, el equipo al que pertenezco y, de alguna manera, lidero, trabaja con los pediatras y ellos lideran un proyecto de investigación sobre las consecuencias, y no psicológicas, aunque también, sino sobre las consecuencias físicas de la separación y el divorcio, y si me lo permiten, no de la separación y el divorcio, sino de la mala gestión de la separación y el divorcio. Por lo tanto, la prevención y la justicia terapéutica tiene esa capacidad, permite ahorro, ahorro a nivel de todas las administraciones, también de la administración de justicia directamente y también indirectamente, porque una de las consecuencias negativas que tiene la mala gestión de la separación y el divorcio en los hijos es la conducta desviada de estos menores que han tenido que sufrir una mala gestión del divorcio. Y reitero, mala gestión, no quiere esto decir que la separación y el divorcio conlleve a estas consecuencias negativas. Bueno, tendría que haber dicho, en primer lugar, que agradecía la celebración de estas jornadas, porque nos permite cumplir con aquello en que nos comprometimos en el primer congreso de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, celebrado del 3 al 5 de octubre del 2012 en Pontevedra, Galicia, donde decíamos que tanto en Latinoamérica como en España, en el Estado Español, teníamos que realizar un esfuerzo pedagógico para la difusión y promoción de TJ. Esta jornada nos está permitiendo realizar esa labor de difusión y promoción. Por lo tanto, de nuevo, gracias. Bien, también en la línea de lo que acabo de comentar, indicar que los procesos de separación y divorcio, especialmente los contenciosos, no suelen tener consecuencias positivas en la vida emocional de las personas. Recordemos que TJ lo que pretende es buscar que el proceso, también la norma, tenga consecuencias, como ya se ha comentado en esta jornada, primeramente ha hecho mención Mercedes Caso, también Carmen Varela, lo que pretende es que la ley y también el proceso tenga consecuencias positivas a nivel psicoemocional para los usuarios de la justicia. Si estamos hablando de casos de familia de separación y divorcio, pues sería para los progenitores y también para los menores. Pero incluso podemos ir más allá, podríamos decir, para la familia extensa. No voy a traer aquí lo que sufren los abuelos y las abuelas en estos procesos, los tíos y otros familiares y personas próximas, sino también, por lo comentado anteriormente, la sociedad en general. En la línea de lo ya comentado, y a mí me gusta traer este estudio, más que nada para sensibilizar, porque todos los que trabajamos en este tema, sí ya presumimos, y especialmente los profesionales del ámbito del derecho, que la separación y el divorcio mal gestionada puede tener consecuencias nocivas a nivel psicológico para los hijos y las hijas, pero tal vez no tengamos esa conciencia del daño que puede provocar la salud física de estos hijos y de estas hijas. Un estudio realizado por la Universidad de Toronto, relativamente reciente, del 2012, probablemente el estudio en el que se utilizó el número mayor de participantes, concretamente 9.960 adultos que habían vivido la separación y el divorcio de sus padres, es un número muy importante, y si ya el número es importante, todavía es más importante el nivel de control de las variables que podrían incidir en la salud de estos adultos antes menores que vivieron la separación de sus padres antes de los 18 años, pues controlaron variables como ingresos económicos, educación, raza, edad, apoyo social, estado de salud mental, cobertura de atención sanitaria y prácticas saludables, obesidad, consumo de alcohol, ejercicio y tabaquismo, pues controlando todas estas variables, encontraron que los hombres que sus padres se divorciaron antes de llegar los 18 años, en comparación con aquellos que sus padres no se divorciaron, tenían tres veces más posibilidades de riesgo de accidente cerebrovascular. No es ninguna tontería. Estamos poniendo un ejemplo de enfermedad. Podríamos hablar de otros ejemplos. Y esto más en los hombres, perdón, y esto solo en los hombres y no en las mujeres. Probablemente, estas son las hipótesis que lanzaron los investigadores, se podía deber al aumento de la cantidad de cortisol, una hormona relacionada con el estrés, y, por tanto, la exposición al estrés del divorcio de los padres puede tener implicaciones biológicas que cambian la forma en que estos niños reaccionan al estrés, no solo en la edad infantil y juvenil, sino también cuando son adultos, lo que les provocaría que tuvieran más riesgo de tener un infarto. También se habló, también se consideró la posibilidad de que la falta de presencia y apoyo de los padres varones en la vida de los niños podría estar afectando a este dato, a esta realidad que ellos encontraron. Y esto, de alguna forma, probablemente las dos hipótesis puedan explicar estos resultados, de alguna forma, enlaza con el hecho de que los hijos y las hijas requieren ayuda psicosocioeducativa en los procesos de separación y divorcio. De hecho, la American Academy Pediatrics, en el 2012, afirma de manera categórica, no los psicólogos, que ya podrían ustedes pensar que nosotros tenemos interés en esta cuestión, no, los pediatras. De alguna forma, ya hemos hecho referencia al trabajo que estamos realizando con los pediatras y nosotros podemos tener mucha capacidad de comisión, pero si la American Academy Pediatrics no diera directrices, seguramente que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mi equipo, no tendríamos capacidad para convencer que a un grupo tan potente como es el grupo de Martinón se implicara en un proyecto de esta naturaleza y mucho menos que recibir subvención para que se realizara este proyecto cuando estás compitiendo en proyectos únicos y exclusivamente del ámbito sanitario, no del ámbito jurídico-social. Que ya en el 2003, esta misma asociación había instado a sus socios, es decir, a los pediatras, que antes de realizar cualquier tipo de diagnóstico, consideraran la situación familiar de estos niños y de estas niñas. Y en el 2003 había hecho referencia especial a la separación y el divorcio y el tipo de separación y divorcio que estaban llevando a cabo sus progenitores. O dicho de otra manera, ¿gestionaban bien o no gestionaban bien? Pues esta sociedad afirma también de manera categórica que los niños necesitan que sus padres cuenten con programas de parentalidad positiva y por lo tanto insta a la comunidad a que se desarrollen programas para llevar a cabo la parentalidad positiva. Esto es en el 2012. Como les comenté, el programa que nosotros desarrollamos es anterior al 2012, una década antes. Y los que se desarrollaban en Estados Unidos, incluso antes, empiezan a tener fuerza a finales de los 80 y es en los 90 cuando ya tienen pleno auge. Es más, en Estados Unidos, la mayoría de los estados en 47, a lo mejor ahora ya en los 50, tienen programas de esta naturaleza. Y en muchos de ellos es de carácter obligatorio. Esto es justicia terapéutica en este ámbito. ¿Cabe hacer algo? La respuesta es sí, Mercedes Caso. Y ella sabe por qué esto y tan directamente. A veces que personas que tienen compromiso con estas cuestiones pues asuman responsabilidades de otra naturaleza, por ejemplo, por ejemplo, asunción de decanatos, pues conlleva a que la justicia terapéutica tenga algún retraso en algunos juzgados. Ella sabe a lo que me refiero, pero también pienso que puede ser una oportunidad, una oportunidad desde el decanato y ya no desde un juzgado concreto, de promocionar la justicia terapéutica en Barcelona. Bueno, tienen que perdonar este pequeño comentario, este pequeño comentario, no, esta bronca no, este reconocimiento a la magistrada por su interés en estos temas y de hecho pretendía poner en marcha un programa aquí desde su juzgado y que ahora con las nuevas responsabilidades pues ha tenido que aplazarse. No, no es una bronca, es una motivación y un reconocimiento. Bien, ¿qué hacer? Bueno, la cuarta conclusión, yo si me voy de tiempo, tú, vale. Bueno, TJ no solo tiene por objeto, y es una de las conclusiones que se hizo en el mentado congreso, la resolución de los casos judiciales, que eso es lo que hacen los jueces cada vez que establecen una sentencia, sino que también intenta resolver la causa que motiva el caso. Si tenemos un proceso contencioso, el hecho de que sea contencioso. Para TJ la ley y la aplicación de la misma es una oportunidad, como hemos dicho antes, para la sociedad y la ciudadanía, pero fundamentalmente, como también hemos indicado, para los usuarios de la justicia, en este caso para las familias. La justicia terapéutica, como también ya se ha dicho esta mañana, tiene un carácter interdisciplinar, multidisciplinar. Por lo tanto, entramos diferentes profesionales, lo que nos permite tener visiones diferentes y aportar soluciones diferentes que pueden resultar más eficaces para esos usuarios de la justicia, para la ciudadanía, como decíamos, en general. Lo que ha permitido, y ya lo pueden presumir, que se desarrollaran programas. Yo tengo aquí esta transparencia, dirían algunos, este mapa conceptual, que no sé si ayuda o si despista, pero para hacer un resumen, considero que en los casos de familia, de separación y divorcio, TJ puede meter mucho vino, puede meter mucho vino en esa botella más o menos hermosa, a través de la mediación familiar, intrajudicial, promocionando también la extrajudicial, ofreciendo ayuda a los padres y a los hijos para superar el proceso, por lo tanto, a través de programas de apoyo psicoeducativos, reeducando a los padres para la labor coparental y realizando informes periciales basados en el conocimiento científico y con orientación en DTJ. Porque realizar informes periciales con ocurrencias y de manera antiterapéutica, poco ayuda al sistema judicial y poco ayuda a los usuarios de justicia. Los puntos de encuentro, aquí aparece centros de convivencia, porque es así como se les denomina en Latinoamérica, concretamente en México, dotándoles de herramientas para que resulten terapéuticos y no antiterapéuticos, como puede ser. Es una botella que a veces le echamos un vino muy amargo. Pues, echarle vino que sea bueno. No vamos a entrar a ver de qué vino, incluso le podemos echar cava, si nos lo permite David. Pero echar vino que sea bueno y no vino que sea amargo. Programas de apoyo, en la línea del programa, ruptura de pareja, no de familia, o de cualquier otro que pueda ayudar o servir a estas familias para llevar a cabo una labor coparental positiva que permita darles apoyo a esos niños y a esas niñas para que no solo no tenga consecuencias negativas en su salud física y psicológica, en su desarrollo social también, sino que tenga consecuencias positivas, porque la separación y el divorcio puede ser un bálsamo para la vida de esos hijos y de esas hijas, porque entendemos todos que cuando los padres y las madres toman la decisión de separarse es porque en esa familia algo no funcionaba bien, ya sea infelicidad, ya sea insatisfacción. Con unos padres infelices o insatisfechos no puede haber unos padres eficaces apoyando de manera adecuada a esos niños y a esas niñas. En cambio, desde la separación y el divorcio, con herramientas para llevar a cabo la coparentalidad positiva, sí pueden ser progenitores eficaces, pero estos progenitores no siempre saben cómo realizar esta labor después de la separación y el divorcio. Muy por el contrario, todos estos años que tenemos de experiencia de divorcio, hemos adquirido prácticas negativas tomando al otro progenitor como el enemigo, el ex, se le denomina en muchas ocasiones, con toda la connotación negativa que conlleva. Una práctica de TJ aplicado a este ámbito es que desaparezca el término ex y que aparezca el término papá, mamá, padre, madre, con el idioma que ustedes consideren más oportuno. Y el coordinador parental. Y el coordinador parental es evidente que lo tenemos también que promocionar. Tendremos que hacer previamente formación, porque no se puede ser coordinador parental sin formación. Pero también tenemos que hacer formación en los colectivos que tienen, o profesionales que tienen que ayudar a implantar. Recuerdan aquello de la mediación que nadie sabía y que todo el mundo se oponía, especialmente algunos profesionales. Ahora ya no solo nos oponen mayoritariamente, sino que son pro-mediación. Pues el coordinador parental también va a ayudar, pero previamente a la instauración del coordinador parental tenemos que hacer mucha pedagogía. TJ está dispuesta a hacer pedagogía, está dispuesta a meter mucho vino, y mucho vino bueno, para que todos estemos concienciados de que esto es un problema de todos y que todos podemos contribuir a meter el vino bueno y que el resultado, que no es otra cosa que familias que funcionen bien, porque no podemos, no lo vamos a decir desde una perspectiva conservadora, sino desde una perspectiva progresista. Y quien lo quiera leer desde una perspectiva conservadora, pues también. Las familias tienen que seguir funcionando, ya sea viviendo juntos los papás y las mamás, o viviendo separados, para que la sociedad funcione. No lo dicen los psicólogos, no lo dicen los miembros de TJ, lo dicen también las investigaciones de todos los ámbitos. Y podíamos tomar el caso de los pediatras. Probablemente me haya excedido, sí, ya lo sé. Me hubiese gustado hablar de los programas, me hubiese gustado hablar de cómo, me hubiese gustado hablar de POVI también, pero solo invitarles al segundo Congreso de Justicia Terapéutica, que tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre de 2014 en Puebla, México. Están todos y todas invitados. Les invitamos también a formar parte de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, si quieren, ya me escriben directamente a mí, francisca.ubigo.es, y a invitarles a formar parte de ITJ España. Aquellos españoles que entren a ITJ directamente pasan a formar parte de ITJ España. Y al igual que esta jornada, sigo con la broma, ser socio de ITJ es gratis, por lo tanto, también es compatible, también es compatible con estos momentos de austeridad económica familiar. Pues esto es todo, muchísimas gracias. Aplausos